Todo buen slasher tiene una canción que lo represente, lamentablemente este no fue el caso. Slaughter Hype o conocida en estos lares como Masacre en la prepa, es una simpática cinta slasher del año 1986 del subgénero Me hiciste una broma que casi me cuesta la vida y ahora yo te quitaré la tuya en lugar de denunciarte. Tuvo una decente aceptación en crítica y taquilla, pero lo que resalta de la cinta es que su canción tema está perdida. Harry Manfredini, compositor de esta cinta y compasado en viernes 13, aseguró que a pesar de ser responsable de la banda sonora, él no escribió ni compuso esta canción y que aparentemente la canción se hizo después de terminar su trabajo. Nunca se dio con el cantante o la banda de rock que compuso el tema. Según Manfredini, los derechos de la canción retomaron a sus respectivos dueños, quienes nadie lo sabe, ya que no aparecen ni en los créditos de la cinta ni en páginas especializadas. La canción existe gracias a que en internet se difundió su versión corta de los créditos, pero nada más. Y tal parece que no tiene copyright, ya que no figura ninguna reclamación en los canales que la resubieron. Dos cosas, o la canción nunca fue completada, lo cual es poco probable por la época, o fue destruida y o olvidada en algún almacén de lo que alguna vez fue Bestron Pictures, productora de la película. Un F para los amantes del género slasher. Un F para los amantes del género.